¿Qué tal gente? Andamos acá el sabadito 26 de octubre Venimos a echarnos unos lances aquí al muñe fiscal Vamos a ver qué tal está el día Vamos llegando, somos los primeritos No hay gente Pues ojalá y interviene el día Está soleadito, tranquilito Muy poco viento Y el mar en calma Vamos a ver qué tal nos va gente Vamos Vamos a darle otra vez Estamos dando a tiro por el viaje Ahí está ¿Qué es la Caguama? Ahí baja la Caguamilla Ahí está Ahí está Ahí está Ahí viene Está bueno el movimiento Vamos a recuperar rápido Porque se me va a meter Debajo del muelle Ahí está Ahí está Chula Ahí nomás Tira nomás Ahí salió Ahí salió el animalillo Estamos tirándolo en el muelle fiscal gente Y se están dejando querer Chula Vamos a seguir levando Chula 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 Chula